Bienvenidos a San José de Cúcuta, una ciudad cálida y acogedora. Prepárense para las actividades que por estas fechas ofrece la capital norte santandereana, porque Cúcuta se viste de feria. Esto es Cúcuta, señores. Cúcuta, ay, qué difícil alejarme de tus calles, el color de tus montañas, tus mellos atardeceres, el sabor de las ayacas, los domingos en el río, y sin duda lo mejor son las bellas Cúcutañas. Cúcuta, ay, es mi gente Cúcuta, ya. Estas Cúcutas, señores, ay, ya dejen tanta vaina, la gozamos con tambores, con sabor y con parranda. Estas Cúcutas, señores, el combo real les canta, sientan esta tierra vanas, llévelas, siempre en el aire. Me vuelve loco mi Cúcuta, ya bella morena, de mi pasión se adueña. Todas las calles tú las diseñas, cuando caminas tú, dibuja lo que sueñas. Ram, pam, 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 ya llegué, con toda la energía como de, pa' la rumba en el malejo amanecer. Quédate también la botella, que yo me lo pego con ella, que rabanle duendes, que empiece la feria. Pa, 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 mi gente, que crey, que de tierra caliente. Pa, 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 mi gente, que crey, que de tierra caliente. Estas Cúcutas, señores, ay, ya dejen tanta vaina, la gozamos con tambores, con sabor y con parranda. Estas Cúcutas, señores, el combo real les canta. Sientan esta tierra vanas, llévelas, siempre en el aire. Epa, llegó el vallenato, pa' cantarle al norte, para las mujeres. Les traigo mi canto, les traigo mi canto. Sirvan más cerveza, compadre, para todita la frontera. Esta fiesta apenas empieza, vamos a celebrar. Ay, hombre. Se siente bien, como te quiero, se siente bien, carnaval de duendes, se siente bien, Cúcuta, se siente bien, este es la feria, este es la feria, este es la feria. Para la feria, para la feria, muchachos. Los gineros, hasta la vuelta, papá. Los gineros, hasta la vuelta, papá. ¡Suscríbete!